¡Nadio vaya a gozar! Pero sería un idiota es tomarse la vida de manera seria. Hacen falta los idiotas pa' que exista la comedia y poder burlarse de ello. Y también de uno mismo. Ser idiota no está mal si lo ves con optimismo. Los idiotas. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos. Bienvenidas a un programa más de los idiotas. El programa 15, la niña bonita. 15 años tiene mi amor. Me ha quedado una presentación un tanto cine de barrio. Entre todos aquí hemos hecho un poco cine de barrio. Porque el español se lleva. Sí, señor. El español se lleva. El español se lleva. Aún estamos preguntándonos cómo es que no nos lo han cancelado. Y la respuesta es bien sencilla. No nos escucha. No nos escucha. Esa es la respuesta. Teníamos miedo. Si tú eres de las personas que nos escucha, también puedes seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y enviarnos tus propuestas a lxsidiotasradio.com Enviarnos algo. Aunque sea un virus. Pero no os paséis. No os paséis enviando que no nos enviéis canciones de Ramoncín. Que no nos da tiempo. No nos da tiempo. Canciones de Ramoncín. No, por favor. No nos da tiempo en un frío. ¡Empezamos! ¡Uuuu! ¡Esto es el mundo complicado mientras el sabio se preocupa! ¡Eliota es relajado! Aunque también la idiota es... Hoy es lunes 20 de enero. 20 de enero, ¿eh? O sea, Fermín. Os tengo que dar una noticia. Bueno, sí. No me hacéis programa difíciles. Primero, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? Porque esto fuera del monólogo. Yo en alfombra. Yo me subí a un trozo de cartón. Yo soy aladín. Bueno, soy alabino, pero... Bueno. Alabín. Alabín. Yo pasaba un trozo de cartón por ahí y me subía al cartón. Tío, ¿hoy hacía tanto viento, tío? ¿Sabéis que siempre le ponen nombre a la racha de viento, a los huracanes y demás? Le ponen nombre, ¿no? Pues yo he pensado que a esta racha de viento que ha venido ahora le podríamos llamar CDR. ¿Sabéis por qué? Porque está tumbando todos los contenedores en el suelo. No, ¿sabéis cómo se llama por eso? Porque es bendita. ¿Cómo? ¿Bendita? Bendita Gloria. Bendita Gloria, sí, señor. Sí, sí, señor. Se llama Gloria. Sí, se llama Gloria. Bendita Gloria, el aire que se atiende. Gloria, el gloria. El otro día escuché en el telediario... ¡Fantas en el aire! ¡Gloria! Escuché en el telediario el procedimiento que sigue para ponerle los nombres a la... Pero siempre lo has visto en el telediario. Sí, sí, bueno, como lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Dicen que es por orden alfabético. Es por orden alfabético y hasta hace muy poquitos años hacen hombre-mujer. Siempre era hombre-mujer. Siempre era mujer. Sí, lo recuerdo. Pero cuando es tornado, es hombre, ¿no? No, 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 ahora el siguiente fenómeno meteorológico será de hombre. Ya está, sea lo que sea, será hombre de hombre. Es el que supere lo que es una ciclogénesis explosiva. Bueno, nada, esto lo dejamos en el apunte del viento, que hoy, tío, que no hemos podido venir peinados. O sea, que no hemos podido... Tengo que decir que el aire casi llega a despeinarme. Soy el viento que está... Bueno, hoy lunes 20 de enero es el día más triste del año, ¿lo sabéis? Es una mala noticia. Es lo que llaman, desde 2005, llaman a este día Blue Monday, que como en las traducciones de todas las películas, en castellano, le hemos llamado el lunes triste, ¿vale? Claro. O sea, Blue... Blue Monday... Lo peor que se nos da es cantar, y lo estamos haciendo aah, aah, aah. Buena mucho, un día podríamos hacer una sección de eso, de... ¿El musical? No, no, de las traducciones, de películas, canciones, y todo esto lo dejo para vosotros. Yo creo que deberías dejar de hacer tu monólogo, te lo parten todo el rato, entonces te lo vamos a partir. Lo tiro, lo tiro. Lo vamos a partir. Para el señor M es... Bueno, ya partiendo de que el lunes ya es mal día, ¿no? Blue Monday, ya partiendo de que... Ah, hay que romper una lanza con el lunes, perdón. No, tú no rompas lanza con los lunes, los lunes son tristes para la mayoría de gente. Entonces, lunes tristes es una redundancia para la mayoría de la gente, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y por qué hoy? ¿Por qué? Pues, en el estudio, el estudio en el que hicieron, y lo digo entre comillas, el estudio, tuvieron en cuenta varios factores, ¿vale? Y os lo digo uno a uno, y ya por ahí los comentamos, ¿no? ¿Comentamos los factores? Venga. ¿Factor X? El primer factor es el factor climático, ¿vale? Claro, normal. Yo utilizo el factor 10. ¿El factor 10? Hoy es propicio para eso. ¿El max factor? ¿Es propicio? ¡Greta, Greta, ven! ¡Sálvanos! No, es prepucio. Es prepucio. Es prepucio. Sí, sí, sí. Hoy se da. Vamos a ver todos los factores que se han dado hoy, y a ver si realmente... Eso lo tenemos. Eso lo tenemos. Eso está ahí. Eso está ahí. Primero es el factor climático. Hace frío, eso nos pone triste. Pero tenemos la suerte en que el ser humano ya está trabajando para calentar el planeta, y que no hayan días fríos. Eso, eso, todo eso si no lo para la villana Greta Thunberg. Otro factor serían las deudas que han dejado en las navidades. Esa la tenemos también. Exactamente. Al comprar un patinete scooter, una tele o una T casual del tren, ¿sabes? O esa en falla. Está carísimo, tío, la T casual. ¿Qué precio tiene? Bueno, ha subido... ¿Ha bajado las tarifas? ¿Han bajado las tarifas? La que más usa la gente. Una cosita. Tarifa siempre ha estado abajo. Yo uso la Tejoa. Yo no la he bajado más. Yo uso la Tejoa. Aquí entraríamos en los de Sinayagostas, zona 2, zona 1... Tejoa no, tú no. Es tu hijo, ¿no? Mario, quiero puntualizar algo. Tejoa zona 0. Zona 0 de virus. Zona 0. Bueno, lo tenemos. El tercer factor que influye es el dinero que se cobrará a finales de enero. Un factor que a nosotras, los idiotas, no nos afecta porque nosotros no cobramos. Venimos aquí sin cobrar. Lo tenemos también. Así que tranquilos, vale. Pero el pregón sí que cobraremos, ¿no? Ya veremos. Otra cosa es que lo hagamos, ya veremos. A ver si lo hacemos. Vale, otro factor es el tiempo transcurrido desde la Navidad. Empezamos la Navidad siendo Rudolph y acabamos siendo el Grinch. Igualito que pasa con los asesinos, que todos los vecinos salen diciendo, parecía buena persona. Sí, es verdad. Es cierto. Es curioso. Sí, y lo mismo que decían también de Woody Allen, ¿no? Que parecía buena persona. Vamos. Venga. Lo tenemos también, venga. Sí, lo tenemos. Lo tenemos. Lo vamos haciendo con cheche. Todos los cuatro points. Afectaría también los intentos fallidos de dejar un mal hábito. Por ejemplo, dejar de fumar, dejar de beber o de mirar, sálvame. Perder. Quinto. Alcazar. Alcazar. Dejar de fumar. Luego estarían las motivaciones que nos quedan. Ninguna. Las motivaciones que nos quedan. Que son pocas si eres Emo. ¿Sabéis? ¿Sabéis los Emos, tío? ¿Os habéis dado cuenta de los Emos? Emo Morales. ¿Dónde estáis? Emo Morales. Los Emos. Los Emos. Los Emos. Emos. Yo sé quiénes son los Emos, pero aquí a lo mejor no saben quiénes son los Emos. Mira, los Emos son aquella tribu urbana de gente triste, esa gran gente triste con ganas de morir, tío. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa de los Emos? ¿Os habéis dado cuenta que ya no quedan Emos? Ya lo habéis visto y ya no quedan. Han conseguido su objetivo, tío. Ellos son tristes con ganas de morir. Entonces han conseguido su objetivo, ya no quedan. Por otra parte, es una ambigüedad de su tribu urbana. Porque por un lado, pueden estar felices. 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 Por haber alcanzado su meta. Pero por otro lado, deben estar tristes. Porque son Emos. Emos ahí viene con su yogo natural, ¿no? Y bueno, por otro lado, ya se han suicidado todos. Se han convertido en Emos. En Emos. Y ahora están los emojis. Los emojis. Los emojis. Imagínate que los emojis se han convertido en emojis. Con risa. Han evolucionado. Ahora tienen todo, ¿no? Emo. 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 En google translate Te amo para escucharlo en voz alta Vale, vale, voy a confesar una cosa No, no, no No, no Yo en algunos mensajes escribo lo de besos porque cuando lo leen en voz alta Escucho el besos Y creo que son para mí Bueno, pues Aquí también te sirve mi respuesta A ti, prueba es ne escribir Espabila Ne espabila Luego otra búsqueda Común es Juegos para beber de una sola persona Hostia Juegos de beber para una sola persona Digo, por lo menos te has tomado la molestia de que sea un juego Es que La respuesta es, digo, ¿qué hago si me he pegado la punta del pene con Supergru? Mierda Es que esa búsqueda es guapa, eh Y yo, mi respuesta es No meterlo en ningún lado Claro Y menos en el bote de Supergru Tienes la solución real porque... No, no hay, para una cosa Para un amigo Dice, recetas de cena de navidad para uno Yo, mi respuesta es Miradlo por el lado positivo No tienes que hacer regalos O sea, eso sí Dice, la última ¿Cómo abrazar? ¿Cómo abrazar? ¿Cómo abrazar? ¿Cómo abrazar? Sí, sí, porque hay gente que no sabe abrazar, eh Y mi respuesta, o lo que yo pienso es que esto debe haberlo escrito un manco O Pablo Iglesias O Pablo Iglesias antes del pacto con Pedro Sánchez, ¿no? O Echenique, a lo mejor Echenique O el sustituto de Echenique O el sustituto de Echenique, ¿no? Pero... Es mi tronco, tío Es mi tronco, caña Pero, nosotras queremos convertir este lunes triste en un lunes idiota así que LUNES 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 ¡Para mí los lunes ya no son tan lunes Se ha quedado el ambiente un poquito... Sí Un poquito tenso Un poquito de... Melanchólico, melanchólico Triste Bueno, he cogido más tiempo Porque como me cortáis siempre No, vas bien No, 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 no pasa nada Vale, vamos allá A mi cuenta Esta la pago yo Vale, presentamos a los idiotas Aquí estamos ahí Andrés Suceda, Rilia Bernabé Víctor Aramiro, el señor M Pepe Paco Artacho en la cabina Y aquí un servidor, Carlos Lupe Aquí presentando, si me dejan Si me dejan Y nada, vamos con Un programa a lo crudo A lo crudo A lo idiotas crudo Víctor Aramino Hola, buenas noches Vienes a hablarnos otra vez de lo que tenemos aquí Sí, bueno Lo que pasa que hoy es un día triste Hoy es el día triste Dicho que es el día triste Entonces, bueno Pues como dicen que es el lunes Hoy es el día más triste del año Aunque yo creo que todos los lunes son bastante tristes Sí, excepto porque venimos aquí A pasarlo bien Bueno, solo por eso hoy No voy a mandar mis saludos rutinarios O... No Yo quiero decir Mejor Quiero deciros que estoy triste ¿Por qué? ¿Estás triste? Porque no te estoy triste Muy bien, has leído el guión, ¿no? Me tenéis que preguntar por qué Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía no hemos recibido noticias sobre lo nuestro Ya Lo nuestro Lo nuestro Ya sabéis, el tema nuestro del fregón Hemos cambiado de año y no hemos recibido noticias Y hoy, pues como es el día triste ¿Triste? ¿El que es? ¿Triste? Pues no pienso cantar el fregónero ¡Oh! ¿Cómo? 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 Espérate, espérate, espérate No puede un lunes triste amargarnos la vida No No quiero cantar Víctor, te queremos Venga, Víctor ¿Quieres cantar? Claro Cantemos Venga, Víctor Venga Venga, tonto ron Idiotas fregóneros Idiotas fregóneros ¡Vamos a por mi pueblo! Solo espero que hoy Antonio Orozco no nos escuche Si el estás escuchando está súper invitado Antonio Que sé que ronleas mucho mi pueblo Que es Miguel del Vallés Las suertes que Antonio Orozco no te conozco Bueno, pues hoy empiezo con una noticia Que todo el mundo sabrá Como todos sabéis El día 5 de enero se ha llevado a cabo La cabalgata de Reyes ¿Una cabalgata? Sí Sí Y una cabalgata cuanto menos peculiar Y digo peculiar porque no fue Muy bien Sí, lo puedes explicar Yo para verla me puse pues ahí en La zona que nos gusta Ahí en el bar este Tiene una carpita así Maverick se llama el bar Tengo que decir el nombre Detrás de nuestra queridísima iglesia Podrías haber dicho el bar que está al lado de la iglesia O detrás de la carpa O detrás de la carpa O al lado del mercado Bueno, es importante Estar detrás de nuestra querida iglesia Prefiero que le hagas publicidad paverick a la iglesia No, pero nuestra querida iglesia Bueno, pues como os digo Todo iba bien Hasta que llegó Yo me puse allí a esperar Para pasar los reyes Hasta que llegó Nuestro queridísimo rey Balthasar Y ahora dirán todos Que es racista, claro No, 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 no Es un problema Pues no Todo lo contrario El problema Es que lo pintaron de negro O sea, en qué año tenemos que acabar con esto No lo sé O sea, hay que acabar O sea, mandamos un mensaje Ahora sí que podemos ver un mensaje No hay negros que puedan hacer de negros Sí, sí Ahora veréis Porque he estado informándome Y hablando con la gente Que se dedica a esto De contratar a... Bueno, contratar Por decirles que vengan No sé Los esclavistas No, no, no Como los reyes magos Están muy ocupados No pueden venir Pues entonces se contrataban Unas personas Vale, Belia Ves ahí a los budistas ¿Qué has hablado? ¿Con qué animaciones? Bueno, pues eso Nada, pues yo Me indigné un poquito Porque volvemos a caer En la misma trampa Sí Y para salir de dudas Pues he estado hablando Con el que se dedica a esto A contratar a los reyes O bueno O organizarlo Papá Noel O como sea ¿Quién contrata a los reyes? Y a mi pregunta La estrella La estrella de Oriente La que los contrata, ¿no? No sé ¿Quién la contrata? Este Bueno, una persona No lo sabe No lo sabe Se está moviendo No lo sabe ¿Qué? ¿Qué? ¿Los reyes magos? ¿Son magos? No Son magos Son magos Son magos Son magos Son magos Bueno, ¿y a qué ha llegado? ¿A qué conclusión ha llegado? A mi pregunta ¿Por qué los pintan? Habiendo gente negra No Pintan a uno No los pintan Bueno, pues que pintan cada año Bueno, ya los paces Ya los paces Y a las pajas Y a las pajas No los paces Pues él me comentaba Que lo que no puede ser Es que vengan de fuera A quitarnos el trabajo ¿Cómo le dices? ¿Eso te has dicho? Acabando su frase Acusándome de progre Hostia Sí Un saludo Pues tampoco que vengan de fuera A regalarnos A hacernos regalos A tirarnos Carabellos Y a todo esto Tengo algo más que decir La chica Que lo maquilló Era de Guinea Ecuatorial ¡Oh, mamá! ¿De verdad? No Pero bueno Era un chiste bueno Era un chiste bueno Pero podría pasar Somos tan borregos Que en el final Somos capaces ¡Oh, por favor! ¡Oh, mamá! No quiero decir Y me ocurrió a nadie Bueno, vamos a dejar El rey ahí de lado Y vamos a otra cosa De la cabalgata ¿No os diste cuenta Que la cabalgata Fue muy sostenible? O sea, coches eléctricos Tengo mirando por él No, ¿qué? Que no te metas con eso Sí, fue sostenible Sí, sí, fue sostenible Porque ya va Porque los chiques Llevan el sostenedor No, pero el sostenible No, eh... Yo ya sé por dónde vas Yo ya sé por dónde vas Que no había contaminación ninguna Sobre todo Pues por el tema De los caramelos Ay, ves ¿Cuánto plástico Se gasta ese día? Vaya ¿De verdad? No hay otra forma De envolver los caramelos No sé, chuparlos O algo En un cartón O algo, no sé Quitar el plástico, ¿no? Aunque bueno Tirarlos así a pelo Y que la gente ha hablado a la boca Que bueno Han tomado medidas Y dicen que pues Con todo este plástico Van a hacer una isla de plástico Aquí en la de Agosta Ahí al lado de Ketama Sí, sí No, lo pondrán en la rotonda Que ya no será de la burga Sino será una rotonda de plástico Es una gran idea, ¿verdad, Mario? No creo, eh No creo ¿Cómo no crees? No creo O para hacer más y mejor La planeta Para hacer más bien la planeta Todas las flores esas De la rotonda de la esclada Las quitarán todas Y pondrán el plástico Sí, señor Es una gran medida Bueno De sostenibilidad Pero que podríamos hacer una Envocar, ¿no? Un poquito a las empresas Estas y que hagan Que hagan Envolturriol de papel Pero no Eches a la culpa La gente que hace Enlazaba ¿Quién ha dicho Que debemos echar la culpa El papel El papel No Carguemos árboles Carguémonos los árboles Para hacer papel Oye Yo sé que hay un sitio Que se llama Amazonas Que está muy bien Para... Unos ecologistas Ah, eso están ahí Saliendo de la de Agosta Para hacer rotondas Está muy bien A mí lo que me encanta De la Gabrieta Es el recorrido Siempre me ha encantado Sí, sí Hablaremos más largo Y tendido de la Gabrieta Otro día Se te acaba el tiempo Tenemos programa por delante Y ahora vamos a por Mi repaso político Hoy no vamos a poner música Porque he decidido Que tampoco No, iba a poner El Libertad Pressus Politic Pero no hay algo oficial La canción La canción De la Maratón De la Maratón Entonces Hoy voy a hacer un repasito Nada Voy a explicaros un poquito De el partido De Esquerra Republicana Per Cataluña De la de Agosta Muy bien Voy a decir Bueno, por ejemplo Una de las regidoras Que tiene dos Esquerra Republicana No me mires así, Mario Creo que Está tocado No sé qué te pasa Es Cristina Segura La de la anuncia Fina y segura Cristina y segura Y hermana de Santiago Segura Ministro de Cultura Y su líder en la de Agosta Que es otro Concejal O regidor O no sé cómo se dice Que es Xavier Colch de Bruselas Colch de Bruselas Le tiene su gracia Lo leo bastante bien Creo este Colch de Bruselas Sí, me parecía muy gracioso Aunque pues De bonos de Esquerra Pero sí que tiene Un toque así Gracias Está bien Está Yo creo que lo he helado bien Os cachos Puedes poner aplausos Cuando quieras Pues hablando de Xavier Colch He leído un titular De él De aquí Que vino a la radio Y he leído un titular Pues mira Lo he cogido Digo me lo quedo Pedimos a los políticos Que no vengan a la radio Porque si no les va a caer No, no, no le cae No le cae No le cae No le cae Bueno pues como os digo Podríamos invitar políticos Al día de programa Guay, lo he ido de ellos Estaría guapísimo Con ellos Exacto Pasado muy raro Podrían venir perfectamente Gente cachota Estáis invitados Y invitadas todos Así hacer un especial Si hay que marroma O algo así con ellos Sobre todo Si nos dejáis hacer el pregón Venga, hasta luego Pues he leído un titular Que decía De aquí mismo de la radio Diciendo que hace falta Voluntad política Para mejorar El entorno del río Besós ¿Sí? ¿Cómo lo mejorarán? ¿Cómo? Pegándole fuego Pues fácil Declararán la independencia Del río Besós De momento los peces Ya se han independizado Porque no queda ni uno No queda ni uno De momento ya lo han hecho Se han independizado De la vida Bueno Va Dejámoslo de historias Y vamos a hacer Mi aportación Como politólogo ¿Quiere? Anda, mira ¿Esto ya acabas? Ya acabo Ya acabo ¿Ya acabas? Espera que acabo No, tranquilo A mi cuenta A tu cuenta Andrés estaba por ti Yo De verdad Me haría mucha ilusión Votaros Y quiero votar a Esquerra Republicana Ahora os tengo que pedir una cosa ¿Pediréis la libertad De Willy Mi ballena favorita? Era una horca Tío Muchas gracias A la horca Muchas gracias A la horca A la horca Va a ser tú Hostia Tío Mira, acabó una sección Con la canada Bueno, era una ballena Orca Pero, ballena, ¿no? Sí, ballena, ¿no? Sí, sí, sí Pues ballena Era una ballena Muy bien, seguimos, seguimos aquí Que si no, no nos da tiempo para nada Seguimos aquí con Delia Hola, ¿qué tal? Mira, lo vamos a hacer súper rápido Artacho, contigo Venga, hasta luego Dale, ya Y luego sigo ¿Qué? ¿Qué? Estas dos sonoras Ya perdía tu casa Estas dos sonoras Ya no pasa nada Ya no pasa nada Porque es que si no Oye, pero que lo vamos a cortar cuando se uniera Sí, sí, sí Es mi sección Es mi tiempo Y Artacho me quiere un montón Y yo a él Pero hoy traigo un regalo Para Mario Para que ¿Para Mario? Para el señor M Para que no se diga Porque como estábamos La presentación oficial de la camiseta del señor M Que Espera, espera Presentación oficial Presentación oficial Foto, foto Aquí ¿Pero hay que salir tú en la foto? Mano, mano Mano Aquí como los jugadores del Barça Vale Sí, sí Está fichado Está fichado Ahora le damos la letra pequeña La letra pequeña ¿Y qué dice? Lo que estamos hablando Le he dado la camiseta que hicimos Para el programa que hicimos Uy, la gritima, no la he visto Perdón No, me toca Eh Cuando hicimos el programa live Show live Live show Live show Pues como no pudo venir La camiseta Le he dado la letra pequeña Le he dado la letra pequeña Sí ¿Qué dice? ¿Qué dice la camiseta? Como dijo Schopenhauer No me toques los idiotas Ay, ay Por qué tal lo dijo Schopenhauer Pero la letra pequeña Es que son 10 euros Mario Ah, son 10 euros Mario También otra cosa Que si nos veis Algunos de nosotros O de nosotras Por la calle con la camiseta Podéis escanear el código QR Y directamente a nuestro Instagram Atención Si firmamos autógrafos Si queréis un autógrafo Si firmamos Sí Vale, vale, vale Entonces, ahora mi sección La que voy a intentar hacer en dos minutos En dos minutos En dos minutos Te la vas a inventar No, no, no Quiero hablar de esto Pero no me voy a extender Todos conocemos el sitio Del que voy a hablar Y he dicho Pues voy a hacer un poco como Mario ¿Por qué no? Y entonces ¿Dónde os llevo hoy? Marco Tendencia Al Parque Güey ¿Habéis estado? Toma ya Parque Güey Pues ahí Todo el mundo ahí Al Parque Güey Todo el mundo lo conoce Dice ¿Para qué vas a hablar? Pues yo voy a hablar Bueno, el Parque Güey es un sitio ¿Habéis visto Una que es muy buena ¿Habéis visto El sueño de Alexandria? Sí ¿Vale? Sí, sí ¿Y habéis visto Blancanieves Mirror Mirror? No, he visto Blancanieves Y los cien Y los cien ¿Los cien? ¿Has visto? Sí, porque es que se me ha ido Bueno, pues ¿Qué tienen en común Estas películas que hay Barcelona? Pues un director que se llama Tassam Singh Y es la Pero si tiene nombre de rapero Es la bomba Es brutal este hombre Tassam Singh La imagen que tiene Es espectacular Pues os estoy hablando de este hombre Porque se ha atrevido a adaptar Adaptar un clásico como El Mago de Oz Lo ha adaptado a una serie Y ha rodado aquí en Barcelona La serie se llama Emerald City Y en el Parque Güey El Parque Güey se transforma totalmente En lo que sería ¿Ah, sí? Sí Es una pasada Pues vamos a hacer En el Parque Güey Amazon Prime La podéis poner La podéis ver en Radio La de Agosta En Amazon Prime Pueden ver Mi Pueblo O El Pueblo Que es nuestra serie Somos creadores Os digo que la serie No es nada del otro mundo ¿Vale? No os creéis Nada del otro mundo Pero La vende y luego dice que es una mierda Yo es que no la entiendo Yo la vi Yo la vi Porque obviamente salí al Parque Güey Y hay unas imágenes Es que son espectaculares Escúchame Pero si estás hablando de Ciudad Emeraldas Y que es de otro mundo Bueno, no es Barcelona Es un mundo fantástico Yo estoy de acuerdo Yo aviso simplemente Que no os pedáis una serie No, a mí me gustó mucho No tengo que decir Cosas de ver de esta serie No la he visto La imagen Como digo El Tassam Singh Es una pasada Como trabaja la imagen Todo lo que son los vestuarios Todo lo que es el decorado Y el maquillaje Brutal Brutal Entonces por esto vale la pena La serie en sí Es una pena Porque no tuvo el éxito Es que no tuve el éxito Que se esperaban Todo el cabrón de Mago Dios Y toda la maravilla Que ello conlleva No tuve el éxito Lo que querían Y hicieron la primera temporada Y ya no hicieron más Vaya fama Le va a dar a Bacerola Pero No, no, no Es que si veis las imágenes Yo, o sea Hay imágenes que sale también La casa va yo por dentro Voy a ser Yo nunca he estado en la casa va yo por dentro Y entonces Es como súper espectacular La casa va yo por dentro Es una pasada Si no habéis tenido la suerte Como yo De ir Pues si sabéis que pasa Que el Tassam Singh Si recordáis la Zelda O si recordáis a Alexander Tiene un montón de influencia De Gaudí Sí, sí Es todo sueño Y los cascos que llevan Los guerreros de Gaudí Salen en un montón de películas suyas O sea Estás como muy enamorado Que Gaudí era influencer Es influencer del Tassam Singh Y luego ahí en el parque Güey Está el bar de Licia Que hace esquinas Como si te hace unas bravas De puta madre Me encanta Porque eso lo hago yo siempre Pero lo que lo oís Hemos cambiado las Una cosa guapa Del parque Güey Es una cosa que me acuerdo yo Es la columna que hay Por abajo En verdad son copas A mear Son esculturas de la lavanda Es una lavandería Son las rocas para lavar la ropa Y en mitad del camino Pero eso es la peli ¿No? No No, en el parque Güey Lo estamos mirando Donde tú meas Es una lavandería Bueno, no sé Bueno, hay un montón de cosas anecdóticas Sobre el parque Güey Porque es distinto y tal Pero no voy a entrar en materia Lo único que Es una pena Lo único que voy a decir También que los Güey También que los Güey Eran unos esclavistas Por ejemplo Una anécdota así Así, así Si queréis ir Que la entrada general Pesta 10 euros Me parece súper De finera Pero da igual Los niños menores de 6 años No pagan Y de los 7 a los 12 Son 7 euros Y los mayores como Andrés Que son mayores de 65 años Uy, uy, uy Ya, ya, no quiero decir nada más Ah, y tú aquí estás guiadas En grupo 22 euros Ahora Hostia, pero Pero esto que Tú eres una guía Una guía turística No, si te he ido al parque Güey ¿Qué pasa Güey? Pero ¿Qué pasa Güey? Soy el único que te apoya en el programa En el próximo programa Te sientas aquí He intentado tardar 2 minutos He tardado 3 minutos Pero se acabó mi sección Muchas gracias Delia Bernabé Muy bien, muy bien Delia Señor M Tienes 6 minutos Menos, menos 5 minutos Bueno, 6 minutos Y luego Andrés Tienes 7 Ah, vale, vale 6-7 minutos Pues nada Vamos a empezar la sección La sección cultural No, si voy a ir muy rápido No me preocupes Ya sabéis Hoy me gustaría recomendaros un libro Un libro que leí hace tiempo No, un libro actual Oh Ah, vale Bien Se llama La soledad de los números primos Oh Es de Giacomo Giordano Es guay No, es italiano ¿Cómo se llama? Ah, guay La soledad de los números primos No, no, el escritor Giacomo Giordano Yo también Te llamas Yo Giacomo Giordano Bueno El libro en sí Es la historia de dos seres Un hombre y una mujer Que a pesar de llevar vidas paralelas Marcadas por tipologías de idéntico carácter Muy aptos para una convivencia en común Hay una repulsión visceral Sin motivo aparente entre ellos Un momento Un momento Un momento Un momento Es como los que se pelean Y se desean Pero al revés Para que lo pilléis vosotros Ah Pero has dicho líneas paralelas Exacto Líneas paralelas Suena ¿Y qué diréis? Señor M está romántico ¿Para qué los narices nos comenta esto? Pues vais pensando Yo solo sé Que ya has dicho Es una historia de amor Y números primos Es que cuando Pues eso Ahí está Ahí está Yo lo que quería era hablar De las matemáticas Qué susto, tío Pero con qué chillas Yo quería hablar de las matemáticas De los números primos Tiene que tiene un toque este tío Yo Pues quería hablar de los números primos No sabía cómo hacerlo Y digo Pues meto el libro Vale Ok Vale Me gusta ¿Sabéis lo que son los números primos? No hay tantos Los gilipollas Los borbones Los borbones No, los borbones son más que eso A ver, vamos a ver Los números primos No es la cantidad de primos Que tiene cada uno en su familia No, no No, no Ah, pues yo cuando iba Ah, por eso sí me suspendía a mate Es un teorema matemático Teorema Que fundamentalmente indica Que un número es primo Cuando este es únicamente Visible por sí mismo O entre uno Hostia, qué interesante Sin contar el uno Qué interesante Lo que esperábamos un día Un día triste como hoy Es que va como anillo el dedo A ver, vamos a ver Veo que no habéis pillado Os lo voy a explicar un poquito más técnicamente No, espera, espera Creo que no lo has pillado tú Creo que no está en la onda A ver Para que lo entendáis un poquito Un poquito más fácil La mayoría de los números Tienen como un comportamiento aritmético, ¿verdad? Oye, pero yo Habla con palabras normales Porque yo no me entero de nada A ver Tú tiras seis minutos así Y nosotros ya haremos Aritmético A ver, los pares Siempre se alternan con impares El uno con el dos El tres con el cuatro El cinco con el seis ¿Sí o no? Yo, mi zapato siempre son pares ¿Tú? Pero dale la rama A ver Sí, 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 Mario Cuando vas a la sala de parto También pares También pares, ¿ves? O los múltiples de tres Siempre aparecen cada tres números El tres El seis El nueve El doce ¿No? ¿Es verdad? Sí O los cuadrados perfectos Siempre siguen una ley de formación fácil de determinar Pero no encuentro ningún ejemplo de esto Te has dado cuenta Que estás hablando de putas matemáticas ¿Verdad? ¿Quieres un día en el programa? O sea, en una sección de cultura Yo me imagino esta semana Cuando él ha dicho Espera, programa de humor Y matemáticas Y lo he querido No, no No, no Si lo he querido Hombre, si traes al matemático No entiendes nada No entiendes nada Lo que quiero llegar No, hay que llegar Lo que hay que llegar Es al punto de que Los números pevos son realmente un incordio Exacto Porque aparecen sin previo aviso Están ahí Sin ningún tipo de regla Y en el peor de los casos Es que no se pueden ignorar No, no Si es lo que estamos ya haciendo Desde hace cuatro minutos Sí, sí Pero Son la esencia de la matemática Y de la aritmética Sí Oye, si vuelves a decir aritmética Te doy un poquetón De verdad Quiero saber ¿De qué es el libro? Números primos El 2 El 3 El 2 El 3 El 5 El 7 El 12, ¿no? El 11 Porque se puede dividir El 11 El 11 Una pregunta El 5 sería El 1 El 1 El 1 No, el 1 ¿Por qué no? Porque el 1 es el único que no es número primo Pues es divisible por 1 Pero no se cuenta como número primo ¿Y el 0? ¿Y el 0? Siempre se ha contado el 1 ¿Y el 0? El 0 tampoco Pero por el 0 entran todos Escúchame una cosa ¿Cuántos números primos existen? ¿Cuántos? Definitos Muy bien Muy bien Hay mogollón Hay mogollón Entonces ¿Y qué se basan los números primos? En su primalidad En su primalidad Oye En su primil En su primil Está sencillo ¿Pero prima no era la mayonesa? La hostia prima Sí Una Yo quiero lanzar O quiero Un mensaje a los matemáticos No le preguntéis La vida puede existir sin vosotros No No, pero A ver Vosotros dijisteis que hoy era el Blue Monday ¿No? Y se había que hablar de cosas un poquito más trascendentales Sí, sí, sí No, no Adiós Sí, está muy bien Entonces No todo en esta vida es risa y cachondeo A veces es melancolía también Melancolía Bueno Yo lo que estaba hablando Me la comía Sí Este sí que no lo ha colado Pero Me la ha colado ahí De todas maneras Sabéis que hay tipos de números primos Que son parientes O sexys Si son primos Son parientes, tío A ver Es que Es que vamos a ver O también hay números primos Que son gemelos Sí, los gemeliers Los gemeliers Que son gemelos No son primos No son primos Pero parecen un poco No, son hijos de primos Son hijos de primos Bueno Al fin y al cabo Volvemos a través a ver el libro Porque el tema de los números primos Ni os gusta Ni os ha quedado Está muy bien Está muy chulo No tenéis esa parte romántica Que os falta Para poder entender Toda esta lección de cosas Que os duele Si hubieses tenido La profesora de matemáticas Que tuve yo Hablaría de hacer romanticismo Y matemáticas Pero vamos No podrías asociarlo En la vida Mira Al final resulta que la novela La soledad de los números primos El escritor italiano Se dice De los protagonistas Matia Que es matemático Y Alice Que es una mujer Dice Matia Pensaba que él y Alice Eran eso Dos primos Dos primos Gemelos Solos Y perdedos Próximos Pero nunca estaban juntos Eso al final son los números primos Números Números Que están Están cercanos Pero nunca están juntos Atención Dice Matia Que es matemático Y la otra Que es una mujer La otra Oye Mario Gracias Mario No sé si darte las gracias Por estar serio Yo sí Yo sí Porque Me ha abierto los ojos Yo creo que a partir de hoy Hay que tener un antes Y un después Yo me he dado cuenta Que tú no sumas Vamos a hacer una nueva división Una nueva división No, pero vosotros Yo os he dado aquí Una clase magistral Y tendríais que quedaros Un poquito con el concepto Y pensar Pensar Al Sancho Podemos restar un micro Para la semana siguiente Muchas gracias Señor M Qué primos que sois Dibitizziazitipú Nada, vamos para el final Ya, el final del programa Lo lleva Se nos pasan los programas volando Yo creo que ya podemos pedir ese cuarto de hora, ¿no? No Ya es tiempo Antes de pregoneros vamos a pedir la hora de programa Sí, sí, sí Y el Tacho pone que... El Tacho está diciendo Pues no sé si Delia llegará a la hora Exacto Al menos llegaré a los 45 minutos últimos Bueno, lo dejamos caer aquí para nuestros radio oyentes Claro ¿Queréis una hora de programa? Sí Ah, no Yo no lo he pasado ¿Vale? Tú no eres el radio Tú eres una prima No es la radio Y nada Y nos vamos directamente a las cosas que pasan en internet Andrés Uceda ¡Salud! Aquí estamos ¿Qué pasa? Aquí estamos Así te presentan Aquí estamos Un lunes mar Venga Hoy os traigo... Así Como alguien de Murcia Ahí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Acabo Os traigo... Hoy os traigo unas aplicancioncitas Acho Acho Pijos Acho Pijos Ehh... A Tacho Ponme lo mismo ¡Dale! ¡Bien! ¡Brava! ¡Brava! ¡Venga! ¡Han! 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 ¡Fu! ¡Ven! ¡Han! ¡Han! ¡Dú! ¡Dipad! ¡Han! Es que tengo paulo en los tiempos, me va a ir una cancioncita. La primera, la primera aplicación. Vamos, volvemos a los crudos, ¿no? A las aplicaciones con sus comentarios. Es que traigo unas, tío. Carpacho de aplicación. De verdad que... La primera, se llama Nothing. ¿Producido en castellano? Nada. ¿Qué hace esta aplicación? Nada. Yo lo sé, yo lo sé, la puedes meter en la piscina porque nada. Se pone la pantalla en blanco, pone Nozi y le va. Y no hace nada, tío. Sí, señor, sí, señor. Y este, este tío... Es como aquella del cuchón. Sí, sí. Pero te la has descargado, ¿eh? Sí, si no ganas de cargo es por vida. Es que la gente, tío... Yo tengo una de números primos. Os quiero, eh. Pero os traigo... Chicha. Comentarios de la gente. Es lo bueno. Hay uno que se llama... Bueno, en inglés, venga. Unmasked Bands. Espera, primo del... Esperate, esperate que lo han poseído, esperate. Unmasked Bands. Venga, dice, experiencia maravillosa desde el primer toque hasta pulsar el botón de inicio, simplemente fenomenal. Espero la segunda parte con ansiedad. Pues la segunda parte. Porque no habéis analizado que estaba utilizando el Satifier con la otra mano. ¿Y qué es el Unmasked Bands? A ver, cómo... No, es el nombre del... Pero, ¿qué hace? Es el nombre de la persona. Ah, vale. Unmasked Bands. Pero si tiene nombre de aplicación. No, no. Tiene nombre de mierda, de mierda. Porque no se puede llamar así. Unmasked Bands. A la calle. Unmasked Bands. Pero de verdad pensaba que era una aplicación que te quitaba todas las máscaras. O sea, lo sabéis. Tú te imaginas, tú te imaginas, lo amigo. Voy a picar el Unmasked Bands. No, no lo dice. Unmasked Bands. ¿Cómo se diría? El existencionalista. El que va de... De progre que yo... Guapeo. Nothing, ¿no? Bueno. Dice, bueno, esta app está jugando con mi cabeza. Hace unos meses me hacía siempre una pregunta a la cual no podía responder. ¿La nada existe? Después de todo llegué a la conclusión de que existe, de que existe y no existe al mismo tiempo. Porque el ser humano le da la existencia al nombrarla. Y pensarla... Pura filosofía. Hostia, hostia, hostia. Y pensarla. Pero la nada es eso. Nada. Gracias al que esté leyendo esto. Hostia, hostia, hostia. Espérate, espérate, espérate. Que nos vamos todos al templo budista, ¿eh? No, no, no. Está firmado... Está firmado por Platón. Bueno, hasta aquí... Esta creo que no lo da para más. Por Platón, cucharilla... Mira, esta mola mucho. Y la tetera. Esta mola mucho. Es cinta para dedos. Es una cinta de correr, pero para dedos. Mira, mira, mira. ¡Pam! 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 Pediría que el señor M se levantase y lo hiciese en... ¡Pam! 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 La cámara, la cámara. ¿Tú crees que va la cámara? Dice Javier Bertrand sobre esta aplicación. Javier Bertrand, ¡Uy! Pensaba que era José Luis, ¿eh? ¡Bajé cinco kilos con esta! ¡Mucha gracia! ¡Sí, señor! ¡Cinco kilos de dedos, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Eso le iría muy bien al dedo gordo. Este lo voy a tener porque como a mí me sale muy bien el idioma en mexicano... Mario, escucha ruido, escucha ruido. Roy Espinoza dice, que chévere, ahora puedo pelar a Abbas más rápido. Escucha, 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 es un entrenamiento sexual. Sí señor. Lo iba a decir de guitarra, pero me gusta más. Mira, esta la he pasado por allá. Tengo otra. Esta es muy buena, no tengo comentario, pero es que me pareció brutal. Ya la aplicación en sí. No me la he descargado porque... Ya no tenía espacio. Es que es una aplicación que se llama Click Roll Aleatorio. Y flipa porque es una app que hace sonar el mítico Never Gonna Beat. De Ricale, ¿verdad? Pero mola porque se reproduce en momentos aleatorios del día y al máximo volumen. ¿En serio? Imagínate ahora mismo. Hoy es el día más triste de la noche. Tú me la he bajado por eso, pues bájate. Ahí, ahí. Te la has descargado, mira, está sonando. Guau, increíble. Imagínate en una reunión con el jefe, se te reproduce o cuando estás durmiendo en plena noche. Dacho, hoy para acabar nos vamos con Rick Arce, ¿eh? Sí señor. Mira, va, y la última, que esta mola mucho, tío. Me ha venido Rick, ¿o no? Mira. Para irnos con él. Esta, la tengo aquí. No se va. No se va esto. Ahora, ahora, es una aplicación que se llama, o sea, es una grabadora al revés, que te reproduce lo que tú dices y lo al revés. Hostia, eso sí que mola. ¿Podemos hacerlo o no? Mira, sí, sí, lo podemos hacer. Mira. Tú sigue hablando. Dale. Sigue hablando del día. Me llamo Víctor y soy calvo y guapo, muy guapo. Venga. Y ahora, dale, clicar ahí. Ahora, dale, si le das aquí. Sí. Pero sube el volumen. A ver, a ver. Me llamo Víctor y soy calvo y guapo. Ah, pues quiere ser igual, ¿eh? No, no, pero ahora, eso para que veas. Mira, ahora, dale al revés. Oh, mira, vierte. Chacate un poco mío. Y ahora, hazlo al revés, vocesyes. Vamos a decir. Parece alemán. ¿Podemos, O elemental, enviar un mensaje de los infiernos? Sí. Este es un mensaje de Satánas. Bueno, ya está, sí. Y ahora lo da al revés y lo dices. ver tu, fuerte, fuerte. Si sabes decir algo al revés, alguna palabra, lo dices y entonces te la reproduce al derecho. Yo no sé, pero esto me da la vida a mí. Yo sé, yo sé. Una palabra al revés. No hagas un paríndromo. Chocho. Ocho, ocho. Ocho, ocho. Esto es tu nivel de... A ver, a ver cómo suena. Mira la risa al revés. ¿Ves? La risa al revés. Esto es de hacer en el micro al tonto, tío. Chocho. No sale, no sale, no. Tiene que ser letra... Claro, eso, así. Y la risa si haces... Todo lo sabes, todo lo sabes. Voy a poner, voy a decir, ¿quieres alguno más? Ya está. Voy a decir, muchas gracias, Andrés Uceda, ¿vale? Cuando acabes, te lo ponemos atrás y ya está. Muchas gracias, Andrés Uceda. ¿Has acabado la sección? ¿Sí? Sí, sí, ya estaría. ¿Ya estaría la sección? Pues... Pues... ¡Esto es el... 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 Muchas gracias! Qué buena, eh. Esa es buenísima. Me ha gustado. Esta me ha gustado. Sí, sí, sí. Y hasta aquí un día más. Una noche más de aquí, Los Idiotas. Esperamos que nos hayáis acompañado con todo... No hagamos canciones en mis finales, por favor. Esperemos que nos hayáis Acompañado Como dice Rick Arsley Como dice Rick Arsley en este día triste Never gonna give you up Siempre arriba Siempre alzado Muchas gracias a Andrés Uceda El señor M A Pepe Paco Artacho Yo soy un servidor Y estos son Los felices Idiotas Idiotas Never gonna give you up Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around And desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell a lie And hurt you We've known each other For so long Your heart's been aching But you're too shy But you're too shy To say it's a We both know what's been Going on We know the game And we're gonna play it And if you ask me All the feelings Don't tell me You're too blind to see Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around And desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell a lie And hurt you And hurt you Never gonna give you up Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around Radio Laria Nostar Radio Laria Nostar Radio Laria Nostar Gracias.